Amigos, saludos, bienvenidos al estadio Alfredo Di Stéfano, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a la Liga Santander en Movistar La Liga. La jornada número 29 se cierra con un partido de aquellos que sólo por el cartel, que sólo por la enjundia de los equipos que se van a enfrentar, debería, creo yo, seducir prácticamente a cualquiera que sienta cierta estima por este deporte. Estamos hablando de un Real Madrid-Valencia, donde el equipo de Zidane empieza a cinco puntos de la cabeza, porque el Barça ya jugó y ganó el pasado martes, por lo tanto... Ahora mismo en el césped del Alfredo Di Stéfano, con cambios en unos equipos que ya conocemos. El abrazo, por cierto, de toda la familia del fútbol, al que obviamente nos adherimos. Toda la fuerza para Juan Carlos Unzuey, para todos los que están en el combate, en la pelea, en la super... Veil, está Asensio, hay un hombre como James también con oportunidad o con posibilidad de oportunidad en el banquillo para la segunda parte. Enseguida estamos con el 11 del Valencia, que lo estáis viendo sobreimpresionado, pero es que antes, Ricardo, hay minuto de silencio por una leyenda blanca que nos ha dejado. Isidoro Brunel... Sobre todo en los centrales a examen. Hoy le toca a Mangalá acompañar a Guillamón. Por lo demás, jugadores de grandísimo nivel para un partido grande. El hombre de la semana, infelizmente para él, me refiero a Mukhtar Yacaví, empieza en el banquillo. Sí, por ejemplo, junto a hombres como Gameiro... Interior, no consigue impactar con la pelota. Fede Valverde intenta salir el Valencia y falta sobre Dani Parejo. Un poquito de aire para los chicos de Albert Celades después de una primera azar para Casemiro, que se puede incluso animar. Le pega Casemiro en bolsa contra el pecho. Sigues en la primera del partido. Después de una posesión larguísima, la firma el Real Madrid. Lo intentó desde lejos Carlos Enrique Casemiro. Sí, efectivamente. Servicio tocadito, segundo palo, mete el puño, Thibaut Courtois, la pelota en la frontal, la engancha Carlos Soler. Bloquea Dani Carvajal, insiste el Valencia, es Gaia, jugando atrás para Daniel Vaz. Vaz ante la presión de Toni, es del parón por el confinamiento. El centro de Carvajal. Largo. Quiere inventar Benzema, amenaza el francés, la pone atrás el disparo de Kroos. No suena, ¿no? El interior, sí, sí, me quiere sonar, me quiere sonar. Estábamos en el mismo sitio y él también. Pone Kroos para Benzema, habrá visto Valverde, balón para Hazard. Ha tapado abajo Silesen, insiste el Real Madrid, insiste Benzema que se marcha de dos. Puede con el tercero y con el cuarto, no con el quinto. La saca Iliakim Mangalala, acaba de tener el Real Madrid. Le pegó con la punta, pero no de Xeno. Otra vez el Real Madrid a la carga, le pega Kroos, con virulencia, pero sin la colocación suficiente para sorprender. Arranca la moto Rodrigo, que quiere el primero, Rodrigo. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo el disparo de Rodrigo Moreno! La ha tenido el Valencia, que tiene muy... A Hazard te está pensando, Hazard quiere inventar, le pega a Hazard. Contra el pecho, se la queda Jasper Siles. Propone el Valencia, propone Vaz, buen balón buscando a Maxi. Segunda tentativa para el Valencia, Carlos Valencia se perfila, balón interior de fantasía. ¡Gol! 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 ¡Gol del Valencia en el 20 de partido! ¡Gol de Rodrigo Moreno! Valencia esta temporada, es el segundo que le marca al Real Madrid. La cuestión está en ningún caso en la posición de Rodrigo, que llega en carrera desde atrás. Va a verlo. Si no, en la posición e influencia en la jugada de Maxi. A ver, a ver. Lo anula. Fuera de juego. Anulado. Anulado. No vale el tanto de Rodrigo. Iba a decir que es su segundo tanto contra el Real Madrid. Amarilla para Gallá por protestar. Pues algo le ha dicho Sánchez Martínez, que se ha girado con un resorte el Lorquino para mostrar tarjeta amarilla. Iba a decir que era el segundo tanto de Rodrigo contra el Real Madrid. Bueno, llega Maxi Gómez un instante antes que Ramos. Persevera el toro de Paisandú. Se lleva a los que haya por delante. Sí, lleva por detrás. Carvajal se la lleva a Trompicones. Sigue Carvajal, Carvajal. La acción individual de Dani Carvajal con una parada práctica. Carvajal, centro de primeras, buscando a Benzema. Ese envío estaba lleno de intención, pero vigilado. Centro sin consecuencias por parte de Toni Kroos. Acaba en el suelo parejo. Hay falta y supongo que aquí Ricardo llegará a la pausa que mencionábamos. Vamos a ver. Estoy mirando a Sánchez Martínez para ver si para el partido, pero de momento no. La temperatura es de 24 grados, aunque de momento se está haciendo la parada. Fíjate, ahora mismo viene el cooling break. A Valverde, escorado hacia la derecha. Lo que pasa es que Valverde es tan expansivo. Que tiene tanta potencia. Para Condogbiar ha habido falta, pero deja seguir el colegiado. Le pega Condogbiar. Palmea hacia el costado izquierdo. Thibaut Courtois se animó de Ferran. Ferran Lapisa le va a pegar. Ferran se le echa en... Sancción ensayada. Recibe a Sartre en la frontal. Le pega a Sartre. Tapa abajo y Asper si le cego. Y cualquier imprecisión de esas características. Acaba siendo una ventaja notable para Sergio Ramos. Que recibe la falta de Maxi Gómez. Falta que... En la segunda mitad. Se acabó. Jugadores al vestuario. Ricardo. Perfecto Quique la movida entonces del segundo tiempo para el Real Madrid. Que empata cero contra cero del Valencia. Sergio Ramos. Molestado por Ferran Torres que empieza a subir la pelota. Infracción de Mendy para que la contra cede. Barcelona que además tiene que jugar frente al Sevilla este viernes. Partido complejo. Sergio Ramos. Más allá que últimamente al Barça le ha ido bien en el Pizuán. Se puso firme, ¿no? Sergio Ramos. Sí. Acá lo... Tenerla para jugar. El centro la tomó el Seguro Siles en ese video que estaba mostrando en la historia. Es un control que incluye acertados. Dos del Valencia que insiste con Rodrigo Moreno. El par de cambios preparados en el conjunto visitante. Uno era Gamaíro. Veremos que delantero sale. Sevilla, Modric. Eden Hazard vence. ¡Más allá! ¡No! ¡Gol del Real Madrid! Apareció el artillero, el goleador. Sí. ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Siempre Más! Verticalizando para Hazard. Firme Hugo Guillamón. Entra a Modric. Modric hacia el medio con la zurda. ¡Luca! Y otra vez. ¡Silesen! ¡Silesen! El muro verde que hay. ¡Benzema! ¡Activo Benzema! ¡Pelota para Eden Hazard! Y guarda Benzema. El centro de Mendy para Benzema. Anticipó todo Silesen. La de Bowling rápidamente para Gaya. No sé. Es que no terminó de hacer el partido que todos sabemos puede hacer Fede Valverde. Frente a frente con Daniel Vaz. Y lo desbordó. Centro de Mendy. Asensio. ¡Gol! 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 Del Real Madrid. El gol más festejado internamente en el plantel de Sissou. Volvió Asensio. Y más allá del zurdazo volvió con el pie derecho. Regreso. Anotador de arranque. Ahí está Vinicius. Vamos a ver quién se va. Vinicius no pudo. Hubo. Se va Vinicius. Y puede ser. Y puede ser en el medio con Asensio. La vuelta está libre por aquel costado. Asensio. Y no me digas que hay doblete de Asensio. No. Optó por Benzema. Benzema con la zurda. ¡Golazo! ¡Golazo del Real Madrid! Benzema no dudó y la clavó otra vez.